¡Suscríbete al canal! Es por ahora lo que llevamos a esta serie, así que vamos a empezar el siguiente, capítulo 5, Recobrecos Oscuros. A ver cómo empieza esto. Ah, vale, terminó aquí. Perfecto. La escena esta que vimos, un poco drástica, ¿no? En fin, a ver qué nos espera en este episodio, chicos. Vamos allá. Vale, para empezar tenemos el mundo mágico este. Atrás del espejo, pues venga. No recuerdo si teníamos llaves. Creo que sí, teníamos dos llaves. Así que ya que estamos aquí, vamos a utilizarlas. Ah, no, tenemos una, bueno. Hostias, ¿dónde estás? Ah, ahí estás. A ver, ¿qué cajón podemos abrir? Vamos a abrir este mismo, por ejemplo. ¿Qué contiene esto? ¿Esto qué es? Granadas, creo. Ah, no. Virotes nuevos. Inmovilizadores. Vale. A ver, ya que estamos aquí, vamos a intentar mejorar un poco las habilidades físicas del personaje, o las armas. Vamos a ver, aunque, con tan pocos puntos, no sé yo si vamos a poder mejorar algo, pero bueno. Sí, esto por ejemplo, la duración del sprint. Para correr más. Vamos a ver. Vale, pues sí, vamos a mejorar esto, por ejemplo. Venga, un nivel más. Vale, pues sí, vamos a ver. Muy bien, sigamos. ¿Esto qué es? Ahí va. Esto no lo he visto antes. Ah, son más virotes. Explosivos, creo, eh. Sí. Vale, a ver por dónde es ahora, tío. Vale, hostia puta. ¿Quién es el que está ahí fuera? ¿Hola? No hay nadie, lo sabía. Esto es muy típico, ¿no? Joder. La que estaba aquí, estaba aquí tumbada. Ya no está. Aquí había alguien, pero ya no está. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, que esto ya pinta mal, pinta mal la cosa. Hostias. Hay alguien, hay alguien ahí, hay alguien ahí. ¿Hola? Bueno, bueno, mierdas. Y ya no estás. Venga ya, tío. ¡Hostia puta, tío! Este no. ¡Suelta, coño! Vamos, cabrón. Fuera. Ahora te quemo. Pío, estos tipos para matarlos, tela, chicos, tela para matarlos. Lo mejor sería quizás con los virotes de cegadores, que por cierto, no sé si tenemos. Sí, tenemos dos. Bueno, con estos virotes es fácil, ¿no? Porque al cegarle, pues, se le ve al bicho en cuestión. Yo voy a hacerle cuestión de rematarle con la escopeta, con la pistola, o en fin, como sea, ¿no? Con tal de matarlo. Muy bien. A ver. Hostia, hostia, ¿qué ha sido eso? Una rata. Puta rata, qué susto me ha dado. ¿Esconde algo? Ay, esconde... Una estatua de estas, que nos dan una llave al romperla. Vamos a ver si podemos... Vale. A la mierda de la estatua, la llave. Muy bien. Vamos a ver. Cerrado Necesito una tarjeta de acceso Cojonudo Esa tarjeta bronco asoal No será fácil conseguirla Imagino Habrá que matar a alguien Bueno, pues Vamos a buscarla A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Me suena que aquí hay uno Un invisible Sí, sí, míralo, míralo Vamos atrás, atrás, atrás Hostia puta, tío Es que esto te pone nervioso Yo creo que es esta aquí La escopeta Míralo, míralo, tío ¡Suelta! Vamos, vamos, vamos A ver Te pillé Vamos Y te quemo Pero mierda No tengo cerillas Hostia puta Joder Qué sitio más siniestro Por Dios Esto parece El hospital de un Tío sanguinario Que se dedica aquí a matar Sí, a mente Joder, tío Vale, aquí está la puerta Pero seguimos Seguimos en la tarjeta A ver Hostia puta, tío Es que no hay nada Ah, vale Aquí hay una puerta, creo A ver Sí, vale, vale Por aquí es Bien, bien No le había visto Hostia, atrás, atrás Hay otro invisible Vamos a abrir la puerta Venga, eso es Vamos, vamos, vamos Venga, vamos Sorpresa Toma Vale, sin munición Mierda Ha entrado Mierda Qué cabrón No, no Suelta Qué perro Qué perro, tío Vale Vale, y ahora ¿Dónde está la puerta esta? Estaba Joder, es que con tan poca luz Estaba aquí, creo Aquí está A ver Si no nos sorprende Otro de esos Otro de los invisibles Nos han salido tres Hostia puta Vale Vale, aquí hay algo que brilla ¿Qué es esto? Inmunición Y esto será La tarjetita Vale Muy bien, pues Vamos a A puerta Vamos a seguir Vamos corriendo Que no me quiero topar con nadie Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va No me quiero topar con nadie He dicho Antes tardan en salir Uno de estos Mirad, eh, qué cabrón Vamos, vamos, vamos Vamos, detective No, no te canses No te canses, tío No te canses Aguanta, aguanta un poco Que te pisen los talones No invisible Hostia puta Vamos, vamos, vamos Vale Genial Hostias, hostias Este es el de la capa Ha desaparecido Ha desaparecido Este es el que da más rollo Este es el que Nos jode todo Espera no toparme con él Muy cerca Ese tío me da mucho miedo Joder Pero me da a mí que eso no me va a ser posible Ya verás En algún momento u otro El tío este no va a aparecer Rubik Era Rubik Si no me equivoco Vale, estamos en una habitación sin salida O sea que por aquí no es Muy bien, vamos a Hostias ¿Y esto? Vale, es parte del juego Menos mal, pensaba yo que había aquí un fallo o algo Ah, vale, vale Es parte del juego Bien, a ver Vale, aparece una puerta Misteriosa Las puertas se van Y vienen automáticamente como quieren Hostia puta, tío Otra puerta aquí Vale, pues Vamos a ir por esta puerta primero Venga Supongo que el orden no No afectará Con que salminemos las tres O vete a saber Esto que es Dos palancas A ver, vamos a pulsar Esta por ejemplo A ver, que pasa Hala, tío Hostias Vale, vale Entonces es la otra Joder Que muerte más cruel Por Dios Pues nada Vamos a pulsar la otra Todo sea que esto no tenga trampa Porque Igual si la otra falla Quizás Habrá algún tipo de De truco o algo Vamos a ver Vale A ver, hemos entrado por esta Vale Genial Ahora sí Bien Entonces será El otro Muy bien Dios Que mal rollo Tío Ah, vale Esto es igual Misma mecanismo Mismo mecanismo Misma función Asimilación de la conciencia De los sujetos Los síntomas iniciales Muestran un dolor intenso En el punto de inserción Del bulborraquídeo Seguido de hemorragias Graduales Al dilatarse los capilares La degradación progresiva Del ego Genera fuertes tendencias Suicidas Pierden su identidad Y puedo moldearlos A mi antojo Pero No ocurre así conmigo Hay algo que bloquea El proceso Vaya Asimilación de la conciencia De los sujetos Los síntomas iniciales Muestran un dolor intenso En el punto de inserción Del bulborraquídeo Veamos Esto no cambia Vamos a pulsar otra vez El mismo Venga A ver si es suerte Y no nos clavan Los pinchos estos Nada tío Mierdas Joder Ahora ha cambiado Es el otro Vale Bueno Aquí quizás Esto no es difícil Porque es cuestión De tener un poco de suerte Y pulsar el botón correcto Simplemente eso Si pulsamos uno Incorrecto Pues se pulsa el otro Y ya está Pero En lo que respecta A otra dificultad Pues es fácil Vamos a ver Vale Me estoy fijando Un segundo Que afuera de la puerta No hay sangre Pero en cuanto pulsamos El botón correcto Hay sangre fuera Es como si alguien O algo Mejor dicho Hiciese una masacre Además fijaros Que suena algo Hostia puta Míralo Hostias tío Vale Vale Bien Esto que es Notas de instalaciones Subterráneas No trae la puerta Se abre sola Tío Que odian tres Aquí pasan cosas Muy raras Tío Este es el que antes Hemos fallado Vamos a pulsar este Esta vez A ver Vale Ahora si Muy bien Asimilación de la conciencia De los sujetos Los síntomas iniciales Muestran un dolor Vale Ahora que En el punto de inserción Del bulbo raquídeo Seguido De homologías Gratuales Al dilatarse Los cantilares La liberación De los sujetos Hostias 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 ¿Qué cojones? ¿Pero qué coño? Bonita forma de aparecer una puerta Sí señor Joder Tío Vaya masacre Montada en un momento Vete a saber qué No sé Qué cojones Era eso Pero Si algo que sea Hostias Joseph Menos mal que estás bien No sé cómo estoy Pero te aseguro que bien no ¿Me has traído aquí? Dios ¿Qué ha pasado? Tengo la cabeza ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Puedes oír eso? Tenemos que irnos de aquí ¿Puedes moverte? Sí Sí Vale A ver Mantener Para curar a tu acompañante Y no consume objetos Pues es así Venga Arriba Vamos Vaya sitio Tío ¿Dónde te han metido? Hostia puta Joder Venga Venga Vámonos ya de aquí Sí Vámonos de aquí Aunque no va a ser fácil Me da a mí que esto no va a ser fácil Salir de aquí Ya veréis Hostia puta tío ¿Qué ha sido eso? Eh ¿Y mi compañero? Ah Vale, vale, vale Bien Eso Cúbreme Cúbreme las espaldas Que voy a seguir investigando Tío A ver Cajones O armarios A ver Aquí seguro que hay Sí Gel verde Botiquines Munición A ver Aquí que hay Aquí no hay nada Aquí tampoco Ah sí, esto que es Munición Vale Estamos llenos Aquí que hay Vamos a ver Coño Me cago en la Chaval Joder Está muerto Supongo Que susto me ha dado Vale tío Todo en orden Venga Vamos Sigamos Mierdas Help Los han visto Mierda Hostia puta Como corren Tío Vamos a Vamos a solucionar Esto de una forma Un poco Un poco Bruta Vamos a A ver Explosivo Vamos Venid para acá A tomar por culo Y ninguno muere Venga ya Joder Ahora sí Vamos Vamos tío ¿Qué haces? Coge esto Uno coge A ver Vale Vale no lo coge ¿Qué cojones haces tío? Estarán infectados Esto Esto es gel Tío porque esto es gel Los puntos estos No los coge Bueno Que raro Bueno Sigamos A ver El Tío ¡Suscríbete! Esto está muy tranquilo A pesar del desorden Está muy tranquilo Bueno A ver lo que dura La tranquilidad Hostias Esa sombra Me expira muy poca confianza A ver Ah, vale A ver Es que no me fío, tío Es que ya no me fío de esto No hay nadie, vale Disculpad si escuchas un pájaro Chicos, de repente Vale No sé por qué ahora El puñetero pájaro Está por caer Está encantando todo el rato No entiendo, pero bueno Vale, mierda Si no se no te golpeo, tío Hostia No, que eres tú Disparale, tío ¿Qué haces? Vale Vale Ah,oti Que eres tú El no te golpeo Me lafel Ahi Que eres tú No te livre No te ordeno Vale, por abajo Pues venga, a ver Despacito, despacito Que nunca se sabe el susto que te puede venir aquí Ostias Vale, a uno de aquí Que como está yo, seguramente nos da a nosotros Si muere alguien, que muere a él Aunque supongo que, bueno, si muere el El acompañante, Joseph Estamos perdidos, es como si Nos mataran a nosotros, ¿no? Pero En fin Hostia, que mal rollo, tío Te has vuelto loco, tío Joseph, después de Connery pensé No sé qué me ha pasado No me encuentro bien Pero Venga Vámonos de aquí En este lugar pasa algo raro Te está mirando con una cara Digo diciendo Como me hagas algo más Te pego un tiro en la cabeza Bueno, bueno, esto no espera mucha confianza ya, chicos Además, esto me recuerda Estoy bien, no te preocupes Al principio del juego Vimos una secuencia en la que Bueno, uno de los que estaba con nosotros Le pasó igual, ¿no? De hecho, no sé si era este No sé si era este El que le pasó Le pasó eso, pero Hostia puta Cuando lo ves por primera vez Uff Da mal rollo Bueno No sé si era este Vale, a ver, ¿qué puerta más segura? ¿La que tiene sangre? Venga Vamos a hacerlo al revés Vamos a entrar por la puerta más segura que es la que tiene sangre A ver Hostias ¿Esto qué es? Este mapa está tan fragmentado como en la propia ciudad Joder, joder, mierdas, mierdas Por momentos me asusto A ver, vamos a abrir un cajón antes de De ver lo que venga ahora ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? ¿Hell verde? Vale, 5.000 puntos A ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale A ver, segundo repaso Que damos a nuestro A nuestro querido detective Vamos a mejorar Vamos a mirar Que podemos mejorar primero Ante todo Vamos a ver La vida, vale Vale Vale, al fondo hay algo Ah, es la tía esa A ver Eh Vale, vale, vale Que cojones me está hablando Tío Hostia puta Que mal rollo Por favor Espero que no pase nada No pasa nada raro aquí No 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 Por ahí no No Eres un poco cansino hijo Cállate ya Joder No 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 Por ahí no No Muchos pacientes nuevos Y ni una sola Alta Vale, eso que cojones quiere decir Que vamos a morir Que vamos a morir igual que ellos A ver, a ver, a ver Hostias, hostias Hostias, hostias Hostias, hostias No tiene buen aspecto Mal rollo, mal rollo, mal rollo, mal rollo No sé dónde ir Pasan cosas demasiado raras Diría yo Cambiamos de mundo De un lugar a otro Sin saber por qué Saltan secuencias Sin venir a cuento Hostia puta Pues nada Creo que vamos a dejarlo aquí Chicos Vamos a guardar Aquí se puede guardar ¿Verdad? Sí Así que nada El siguiente capítulo Supongo que será el final Del episodio 4 El episodio 5 Que diga Estamos en el 5 Pues será el final ¿Vale? Así que Si os ha gustado este Pues comentarlo ¿Vale? Gracias a los que me seguís Como siempre Chicos y chicas Y hasta la próxima